Allá para el profe Aníbal que viene por allá de Rancho de Molinos Bueno, ándale pues, está con un saludo, siguesela pasando bonito Allá para el gran amigazo, para Orbelín Para todos los maestros, para las maestras Se la siga pasando vivo, estoy en su día, ándale pues Pues vamos a continuar con el tema El tema dice llamarse Ayúdame a creer Últimamente son más frecuentes tus ausencias Y cada vez es más dudosa tu inocencia Y aunque me jures que soy dueño de tu vida Ya son palabras que me saben a mentiras De un tiempo acá, indiferencia es tan extraña Y van creciendo los rumores que me engañan Si yo que siento tanto amor, por ti en el alma Quiero que hablemos, porque ya no puedo más Ayúdame a creer Que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer Porque los celos Que llenan de dolor y desconsuelo Ayúdame a creer Porque presiento Que nuestro amor Se acerca su fina El Diego Calentano Lo mejor de la música de Tierra Caliente Entre los dos Por siempre fue nuestra bandera Que nos diríamos La verdad Aunque doliera Algo anda mal Entre tú y yo Es evidente Si hay alguien más No seas cobarde Habla de frente Quisiera oír Que son figuraciones de mías Y despertarme De esta horrible pesadilla La realidad Es cruda y huele a despedida Y aunque me duela Quiero toda la verdad Ayúdame a creer Que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer Porque los celos Me llenan de dolor y desconsuelo Y aunque estoy decidido Te confieso Que si te vas Me vas a hacer llorar Que si te vas Me vas a hacer llorar Que si te vas Que si te vas Que si te vas Agrega de dolor y desconsuelo Yo estoy Muchas odio Se te vas Tres 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 Sandra Tres Tres Gracias.